De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al combantar. Este pregón que canta un hermano, que de su tierra vive el enano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entronando, de su color, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más. Siguen los pregones, la melancolía, cada noche junto a la luna, sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre en la sangre, sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más. Es mi tierra, es mi bandera, la que recorre de Colombia a tierra cera. Que he detenido en los alimentos de cumbia, que a la distancia, a la tristeza y profunda. Ahí mi diosa sigue brillando, a tus tierras sigue representando. Y el calor y sangre de una tierra, que sus caderas saco de tu alabera. Porque mi hermano latino de mi calor, en el trabajo venimos caminando. Rosario, hermano, pa' calar el meridiano, con frente nato, hombre, seno, no te llanto. La tierra te duele, la tierra te da, la tierra suspira, si no te ve más.